Zona VIP ¡Nana! Ahí viene por mí, ahí viene por mí, ya me voy ¡Me digo! ¡Ay Dios! La van a aventar al agua ¡Me voy! ¡Me voy a aventar! ¡Me voy a aventar! ¡Ahora voy a aventar al agua! ¡Salud! ¡Salud a todo plebada! Hola amigos, aquí les traigo este video El día de hoy, el conejo como vieron en sus historias Nos estuvo compartiendo que se encontraba con su familia Andaba también el loco Milo Y con su esposa Paloma Se encontraba también su cuñada Pero aquí la novia del conejo nos estuvo compartiendo Cómo se veía el lugar en donde Estuvieron pasando su tarde Es un lugar acuático Por ahí hay albercas Todo muy bonito Todo lo que nos estuvo mostrando por ahí Cómo es que se encontraba ese lugar En donde la cuñada del conejo Pues ahí estuvo buscando al conejo Para que le mandara saludos a sus fans Ya que pues todos quería Queríamos ver al conejón Qué es lo que estaba haciendo Pero ella nos estuvo contando Que no quería ir a donde estaba el conejo Toys Porque segurito la iba a aventar al agua En donde pues sí, efectivamente pasó Como vieron Como venía a continuación El conejo Toys Se pasó un poquito con su cuñada La aventó al agua Ella no quería meterse Porque se había hecho Un tratamiento en su cabello Pero el conejo Toys Bien voladísimo Tremendo Se dio Le dio un tremendo chapuzón A su cuñada Así que quieren saber Este video Para que vean Qué cura Estaban agarrando Agarrando ahí En su tarde Y cómo es que se encontraban Qué es lo que estaban haciendo Estos chavalones ahí Tú te ves bonito con ese filtro Yo no Ahorita se cortó el en vivo Porque Instagram es bien mamontísimo Y no quieren que se escuche la música Ni nada Estoy mal Vamos a buscar al Imael A ver Voy a ir a buscar al Imael ¿Qué dice cuñada? ¿Quién es? No sé Pero bienvenidos todos No, para acá Ay, qué bueno No sé por qué lo traigo Por algo al ser Es que Instagram me va a aventar Te lo juro Que en la primera oportunidad Que tengo me voy a agarrar Y me va a aventar Te mando saludos Luis Mario Monroy Sacchiola Pues hola Luis Mario Manuel Sacchiola A ver, vamos Bueno, sí me voy a Vamos Ustedes los hombres no pueden A ver, ya me voy a la Porque hay muchos despejos Apúrate Hay muchos despejos Y a mí no me gustan A mí no me gustan estas cosas Dejarán por ahí A mí no me gustan estas cosas Del en vivo y así Y ahí yo solo explotar la mierda La máxima potencia En el agua en modo acuático Dile que me aparece Número 100 Publico el de mi hermana Ya me voy a ir La voy a dejar ahí Saluda a la hermana tan preciosa No sé si hablan de ella O le están diciendo a ella para mí Ya ves a mi hermana Y ya no me hago No, el tuyo ¿Qué hace ahí? No, mi hermana Vean esto ¿Quién es la máxima potencia? Ahí está ¿Dónde está la plana? A ver, les voy a explicar Vean lo que dice ahí Zona VIP Dice Dice Eres soltera, bebé Bebé Sí, soy soltera ¿Cuántas son? Pues somos cuatro en total ¿Qué eres de los Toys? Yo nada Me conecto a mi cuñado Eh, pasa tu insta Ay Está muy cansado Dile que me manda un saludo Puro Toys Es que a mí me da miedo ir con Ismael Porque Me dijo Es que yo soy jeca No me he metido nada Porque todavía Porque me da miedo Ah, ya lo vi Yo estoy ¿Cómo te llamas? Me llamo Mariana Me dijo Ismael En cuanto te veo solita Te voy a meter mi vida Plana ¿A cuál de todas estas lareas? Mira, mira Mira Está bien chido aquí Miren, la Plana se me llevó una ola Pásanos tu Instagram Tiene más carisma que tu hermana Sorry si lo digo Ay, qué boludo Pasa tu hijita Pasa tu número No, mi número no Si después Es mejor que tu hermana Plana Ahí viene por mí Ahí viene por mí Ya me voy Me viene Ay, Dios La van a aventar al agua Me viene La van a aventar al agua La van a aventar al agua Ay, no, no, no Ahí viene No puede Se ahogaron Vean esto Vean esto Se cantó Se cantó Se cantó ¿Qué pasó? Buenas tardes Buenas tardes ¿Tú eres el conejo toy? Ese mismo ¿Y qué andas haciendo para acá? A buscar que Ya te vieron que te pego Ay, mi amor Ay, mi amor Yo se me agarra y no me viene doleado Para que haga correteando a la güera A ver Mándale saludos a todos Saludos 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 a todos Tiene un pico ¿Qué? Tiene un pico Tiene un pico Tiene un pico Tiene un pico Ay, se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se lo hice yo vean, aquí en la alberca, en medio de la alberca, venden, para estar de tantito, yo estaba platicando con ellos, tengo una plática pendiente con ellos, miren, yo les dije y como vieron ahí amigos, como ven ustedes al conejón agarrando cura con su cuñada, la aventó al agua sin piedad, ella pues como vieron ahí se enojó muchísimo, dice que por la culpa de todos los que le estaban comentando se aventó y pues si ustedes quieren ver la segunda parte porque la hice en dos partes ahí del en vivo en donde empezaron a criticar al conejón en ese en vivo por la forma en la que se lleva con su cuñada, es que obviamente no tiene nada de malo que se lleve así, pero los fans intensos que pues nada les gusta empezaron a comentar varias cosas que hasta el conejo como que se molestó tantito, así que le voy a dejar la segunda parte en otro vídeo, así que pues esperen la segunda parte, esta es la primera del en vivo porque está muy largo amigos, te invito a comentar qué opinas al respecto ahí, qué tal se la estaba pasando el conejón con su familia, una tarde agradable y muy bonito lo que nos estuvieron compartiendo, te invito a comentar y nos vemos en el próximo vídeo.